¡No! Esas llamadas dan... Algunas llamadas dan miedo. Hay algunas llamadas que son así, ¿eh? Por ejemplo, cuando te llama tu mamá. ¡Ya! ¡Uy! Suena el teléfono. Tú estás con tus amigos, jugando tu partido de fútbol, o estás en una reunión de amiguis, y esa llamada es de tu mamá. ¡Y entra la llamada! ¡Ay, ay, ay! Mi teléfono. Pásame el teléfono. ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Ay, no! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡30 llamadas de mamá! ¡No! Pero como tú estás con tus amiguis... No, no quieres... No hay señal. Hasta que te toca responder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mamá. ¡Y insiste en la mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Ya contesta la mamá! ¡Aló! ¡Amá! Hasta me dicen, ¿aló? ¡Amá! ¡Amá! Y la mamá te dice la frase... ¡El protocolo de mamá! Hay un protocolo de mamá. ¡Ah, sí! ¡Solo ella lo sabe! Sí, cuando... Cuando tú no le contestas a mamá... Hay un protocolo... Y te dice... ¡Oye! 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 ¡Oye, Oscar Wilfredo Nepomuceno Fredo Javier! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Oye! ¿Te está diciendo todo tu nombre completo? ¡Oye, qué! Cuando mamá te dice tu nombre completo, tu chapa y tu apodo... Y hasta tu número de DNI... Ya fuiste. ¡Ya fui! ¡Oye! 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 ¡Oye, Oscar Wilfredo Nepomuceno Fredo Javier! ¡Ja, ja, 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 ja! De cariño que te digo, Bubi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se puede saber dónde estás! ¡Ah! ¡Se puede saber dónde miércoles estás! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Se puede saber por qué el señorito no me contesta! ¡Ah! ¿Tague así? Este, mamá, este... Lo que pasa es que te, 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 te... Estoy... No te he contestado porque... Estoy en el banco. ¿En el banco? Oye, Oscar Wilfredo, ¿tú estás en el banco? ¡Son las 12 de la noche! ¿Y tú estás en el banco? Lo que pasa es que... ¡Había cola, mami! El distanciamiento. ¡Ay, no! Y cuando te llama... Otra llamada. ¿Otra llamada? Cuando te llama tu jefe. Tu jefe del trabajo. ¿Tenías una reunión o tenías que ir a trabajar algo especial justo ese día? Y tú no estás. ¿Y suena ese teléfono? ¿Y tú otra vez? ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Quema ese teléfono! ¡Ay, mi jefe! ¡Ay, no! ¡Ese pesado de mi jefe! ¿Qué quiere decir? Sí, 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 sí. Este, aló, jefecito. Y escucha. No, jefe, disculpe. Lo que pasa es que no he podido ir, este... Sí, lo que pasa es que, jefe, este... Se me ponchó la llanta. Y aparte había tráfico, jefe. Entonces, oye, 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 ¿tú qué crees que yo soy estúpido? ¿O qué crees que yo soy estúpido? ¿Qué tú? ¿Se te ponchó el carro que había tráfico? ¿Ah? Si tú vives a media cuadra de acá del trabajo. No, jefe, lo que pasa es que... Ayer a las 12 de la noche me he mudado a otro barrio más lejos. ¡Ay, no! Pero la más terrible de todas, César. ¿Cuál, ah? La llamada... La llamada de tu esposa. Y suena ese teléfono. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué más, qué más! ¡Ay, señorías! ¡Ay, me... Espera, chs. Chs, muchachos, chs. Muchachos, chs. No hagas la puya, chs. Ya peca, saco, narizón. Va, va. Mi mujer, mi señora. Y así, sigue timbrando. ¡Ay, Dios mío! ¡Shh! ¡Espera, espérame! ¡Espera, no lo hagas! ¡Ya me cago! ¡Espera,bert,bert! ¡Satanás, Satanás! ¿Satanás? ¡Jajajajaja! ¡Adiós día le pone apogos! ¡Esこza! Espera, 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 espera. ¡Espera, espera! ¡Ssh! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¿Y quién es? ¿Quién es? ¡Espera, espera! ¡La bruja! contento aló este este amorcito amor amor sí amor este oye también te recuerda tu nombre completo ya te dice la esposa oye Oscar Wilfredo, Alfredo Javier Marcelo Fernando José ¿Por qué no me contestas? ¡Ay no! ¡No! Amor, amor me estás llamando a mi tú todavía no vas a decir amor este amorcito es mi amor intenta darle una explicación convincente es mi amor sí amorcito estoy en una reunión de trabajo ¡A mí que me importa que esté reunida si es posible con el Papa a mí que me interesa sí pero estoy reunido con el gerente de la radio sí ¡A mí que me interesa! ¡Ah! ¿Por qué no me contestas? te cuesta decir mi amor estoy ocupado eso te cuesta decir ¡A mí que te enferma decir eso! ¡Ay no! ¡Ay no! Lo que pasa mi amor fue una reunión de emergencia mi amor sí ¡Qué vergüenza que eres! amor termino la reunión y te llamo ya mi amor ¡Ah! ¡Claro! ¿Me quieres colgar rápido? Pero es que estoy en una reunión de trabajo ¿Cómo? Mi reunión es de trabajo Ah de trabajo sí ¿no? Un ratito Bueno ya te voy a acordar dime que me amas ¿A qué? Amor estoy en una oficina ¿Quiere que le diga que la amas? Amor estoy en una oficina y ahí reunión están todos los ejecutivos de publicidad de marketing de finanzas ¡Qué miércoles me interesa! ¿Te cuesta ser un poco romántico con tu esposa la madre de tus hijos? ¿Qué así? ¡Ah! Amor este lo que amor no te molesta ¡Ah! ¡Ah no tengo paciencia! ¿Estás tratando de...? Mi amor después hablamos porque no puedo te voy a... Mira mi amor yo te amo mucho ¿Por qué ámalo? ¡Ah! Seguramente dices que me amas en voz bajita porque estás con esa ¡Ay no! Pero tengo una reunión de trabajo Amor por favor amor baja la voz ¿A quién voy a estar? Amor estoy en reunión de mi trabajo amor son las 8 de la mañana con 33 minutos ¡Claro me hablas bajito! ¡Ah! Me hablas bajito porque estás con esas gutas ¡Ay no! Con esa herra con esa está Amor ya por favor tú sabes que te amo mucho es de mañana estoy en la radio Ya bueno voy a calmarme voy a calmarme para que no digas que después soy histérica Soy la... Bueno Bueno ya Ya mi amor te quiero mucho ya disculpa que te haya llamado pensé que era de noche me confundí Ya mi amor Ya bueno ya mi amor Y la clásica ya Ya mi amor ya te amo mucho tú sabes que eres mi rey tú sabes que te amo te adoro los chicos te extrañan en la casa Bueno este cuelga tú primero ¿Ya? Ya mi amor te amo cuelgas Ay ya disculpe 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 ¡Ay mi mujer! Mi mujer de nuevo de nuevo de nuevo mi mujer mi mujer ¡Oye! ¿Por qué me colgaste? ¡No! ¡No! ¡Ahhh!